Tota Revalo, te saludo desde Washington DC, capital de los Estados Unidos, donde residen una gran cantidad de bolivianos y donde hoy fueron presentados los nuevos refuerzos del DC United, entre los cuales se encuentra el jugador boliviano de la selección boliviana, Bruno Miranda, que ha empezado a crear esa emoción entre los fanáticos. Estuvimos aquí presentes durante su primer entrenamiento con el equipo y donde habló con nosotros después de esta práctica y esto fue lo que nos contó. Porque uno llega a un país donde uno conoce y es muy lindo sentir el cariño, el afecto. Ya me he llegado a enterar que hay mucha comunidad boliviana en este sector, así que nada, feliz como en casa, el club, las personas, ustedes mismos los periodistas me han hecho sentir muy bien, así que agradecido con este país por la oportunidad. Veo que traes la bandera de Bolivia. Este equipo ha tenido tradicionalmente muchos latinos, pero últimamente eso no ha sucedido. Ahora regresa un boliviano. ¿Qué se siente? Bueno, obviamente es un orgullo tener de vuelta a un boliviano en cancha. Yo recuerdo cuando el DC United empezó, yo venía de la edad de mi nene, de 10, 12 años, y venía con mi papi. Siempre nos sentábamos en la sección 300 allá arriba y era apoyar a Moreno y era apoyar a Echeverry y a Arce. Y tener talento joven boliviano de vuelta en cancha, que esto para nosotros es casa, es un orgullo tremendo. Tuve la oportunidad de conocer recién a Jaime, conversando con él, y me van contando junto con mis agentes lo importante que es este club. No siento que sea una presión, la verdad, siento que yo tengo que hacer mi camino. Cuando fuimos a las finales en Massachusetts, en Ohio, toda la familia nos fuimos. Nos fuimos en lluvia, nos fuimos en nieve, y estuvimos allá y hemos apoyado a este equipo, como le digo, o sea, mi papi siempre venía. Y ahora con mi nene, que estamos tratando de que le agarre el amor al DC, como le digo, es casa para nosotros. Todos se han comportado y han hecho que me sienta de la mejor manera. Técnicamente estamos bien, y pienso que si seguimos esta línea, se empezarán a dar los resultados. ¿Cómo se siente ver a un boliviano, donde es tu madre, la familia de tu madre, como Bruno Miranda, aquí que te acaba de firmar la camiseta? Es el mejor, porque no tenemos a un boliviano que participa en el DC United por un tiempo muy largo. Para tener a Bruno aquí es el mejor. No siento que esté más lejos, la verdad este es un, lejos en distancia, sí, pero este es un club que me tendrá la puerta abierta a la selección si yo demuestro el nivel, y con el profesor Mauricio Soria tengo muy buena relación, así que esté o no en esta convocatoria voy a estar alentando y seguramente comunicándome con él para hacerle saber que estoy pendiente del grupo, ¿no? Si llego a estar muy bien y si no he metido en lo que es el DC United. Ahí están las palabras de Bruno Miranda, que desea seguir los pasos de otras grandes figuras del fútbol boliviano, como lo son Jaime Moreno, máximo goleador del DC United, y como lo fue Marco el Diablo Echaberri, que sigue siendo una leyenda en el área metropolitana y en toda la MLS. Con imágenes de mi compañero Roberto Rico, yo soy Moisés Dinares, regresamos con ustedes en los estudios.